¿Por qué todos creen que eres Akira? Ya no importa, pudo ser cualquiera, no importa qué fue en realidad. Necesitaban un conejillo de índices. ¿De ese paso? No es muy bonito, pero sí es efectivo. ¡Me estás pidiendo al Dios! ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Que me la asusta! ¡Que me la, que me la asusta! Fuera de tu plano estoy, que me la asusta. ¡Que me la asusta! Que me la, que me la asusta Fuera de tu plano estoy Que me la asusta Que me la asusta No necesito tu ayuda Que te lo fuma Todo lo que dice es basura Que me la asusta Conmigo siempre se hace la tuya Como el hormigón Pero si lo sape conmigo no me dura Tengo que recargar Solo me queda una raya de cobertura Ya no me importa te lo digo El tiempo no existe Nosotros tampoco existimos Nosotros tampoco existimos Que me la asusta Que me la asusta Que me la asusta Fuera de tu plano estoy Que me la asusta Que me la asusta Que me la asusta Fuera de tu plano estoy Que me lo asusta Y si, si, no Me pongo yo de ti y tú de mí Decir que es el último de la noche mentir Cada vez que sacarte me empiezo y no paras de sufrir Y si, si, no Me pongo yo de ti y tú de mí El último de la noche mentir Cada vez que sacarte me empiezo y no paras de sufrir Y si, si, no Me pongo yo de ti y tú de mí Decir que es el último de la noche mentir Cada vez que sacarte me empiezo y no paras de sufrir No paras de sufrir No paras de sufrir No paras de sufrir